Uno de los hechos más relevantes ocurridos esta semana se presentó en la calle 77 con carrera cuarta, en donde unidades de la estación Chapinero y el equipo técnico de rescate realizaron el corte y tronzado de dos árboles que cayeron sobre dos vehículos particulares. En el lugar, cuatro personas que se encontraban en su interior fueron rescatadas sanas y salvas. En otro sector de la ciudad, bomberos de la estación Fontibón rescataron a un canino que había quedado atrapado en las aguas del río Bogotá a la altura de la planta de tratamiento. El canino fue rescatado, bañado y entregado a la ciudadanía. Por último, bomberos de la estación Caobos rescataron y prestaron atención por hospitalaria a un obrero al que le cayó un pilote en una pierna. En el sitio, fue necesario utilizar la maquinaria de la obra para realizar el procedimiento. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa trabajando para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital.